Ya, doctor, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos los chicos que nos están viendo. Hoy vamos a comenzar con la cuarta parte del curso de antiparasitarios que hemos ido llevando con el doctor Medina, que también nos acompaña esta noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a ver de una vez inicio, ya son las ocho en punto, para poder avanzar. Bueno, justo me habían pedido desarrollar o ampliar el tema de antifasciolásicos, antiparabonomiásicos y antiescabióticos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, en nuestro contenido SMART, lo vamos a dividir a los tratamientos en tres grupos y vamos a hablar de los antifasciolásicos. ¿Cuáles son las nociones biológicas que conocemos de la fasciolásis humana? La fasciolásis o fascioliasis, o también llamada distomatosis, especialmente en Centroamérica y el Caribe, es una zoonosis causada por el trematodo fasiolepática, ¿no? También se ha visto en otras partes del mundo, China, sudoeste asiático, en la cuenca del Cáucaso y en el África subsahariana otra especie que es la fasciola gigántica, ¿no? Pero hablemos especialmente de la fasciola hepática, que es una duela, es decir, un parásito que en el estado adulto tiene la forma de una hoja, que suele infectar al ganado ovino y vacuno, pero especialmente al ganado ovino en diversas zonas del mundo, y es una enfermedad prevalente en países en desarrollo, ¿no? La mayoría de los reportes de esta infección han venido especialmente de Sudamérica, la zona balcánica de Europa, África, especialmente subsahariana, China, la China meridional, Australia, especialmente la zona norte, y Oriente Medio. La incidencia en el ser humano ha ido en aumento creciente, miren, hay un reporte del 2002 donde se estima que 2.4 millones de personas para ese año están infectadas con fascioliasis. Actualmente, un reporte de la OMS del año 2018 lo está situando en 7 millones y más de 180 millones estuvieron en riesgo para el 2002. Actualmente, el riesgo es de 300 millones de personas en riesgo de contraer la infección. Otra cosa también interesante es que los Andes sudamericanos son las zonas más afectadas, pero especialmente por fascia hepática. Por ejemplo, se reporta que hasta 67% tiene prevalencia en el altiplano boliviano y 72% en el altiplano peruano. También se han visto incidencias variables en la zona de Sonora, en México. La situación actual de la fascioliasis humana en nuestro país, bueno, especialmente en nuestra zona, en Cajamarca, es dramática, ¿no? Porque muchas infecciones parasitarias están pasando incluso desapercibidas. Hay zonas de alta prevalencia como Cajamarca con 8%, Junín, Puno, ¿sí? Y la fasciola hepática es un parásito pequeño que en forma adulta parece un laurel. Ahí lo tenemos. Parece una hoja de laurel y la fasciola adulta vive en el conducto hepático y de la vía vía común del huésped, ¿no? Incluso puede tener un efecto obstructivo similar al originado por un pólipo, un cálculo o una tomoración. Una cosa muy importante es que este parásito cuenta con un cono cefálico y un tegumento bien carnoso, revestido por una cutícula gruesa con espícula, ¿no? Se adhiere a la superficie mucosa del colédoco mediante una ventosa anterior y otra ventosa ventral. Ahí lo tienen. Vamos a señalar acá la ventosa ventral, aquí que parece una rosquilla, y la ventosa oral hacia adelante en el polo anterior, ¿no? Delante de la ventosa ventral tenemos el poro genital del parásito. Los huevos habitualmente son pequeños, microscópicos, de color amarillo, café, y puede medir de 130 a 100 micrómetros, 150 micrómetros, por 60 a 90 micrómetros de ancho. Imagínense que es hasta 15 a 20 veces más grande que un eritrocito. Recordando que el eritrocito tiene un diámetro medio de 7 a 8 micrómetros de diámetro. Este es el ciclo de vida media del parásito. Tenemos que recordar también que este parásito adulto en el intestino del ovino o del vacuno va a formar huevos. Estos huevos anembrionados van al exterior, van al medio ambiente y se excretan con las heces, ¿no? Estos huevos anembrionados suelen encontrar un ambiente húmedo, especialmente charcos o pequeños, pequeñas acequias donde el miracidio va a eclosionar y va a penetrar en el caracol. Y ya en el intestino del caracol el miracidio se va a convertir en unos esporoquiste, en una redia, en una cercadia. La cercaria es la que es excretada por el intestino posterior o terminal del caracol y las cercarias van a nadar libremente. Tiene una especie de flagelo o cola que se enquistan en las plantas acuáticas. Una vez que se enquistan en las plantas acuáticas es más fácil que el ser humano se infecte. Así las metas cercarias que es un estadio ya posterior a la cercaria nosotros la podemos ingerir en plantas como los berros en plantas acuáticas como la lechuga el brócoli ingeridas por el hombre incluso el borrebo o el vacuno. Acordémonos que nosotros somos un huésped accidental por eso es que esta es una zoonosis el huésped definitivo o huésped definitivo viene a constituir las cabezas de ganado vino cuando nosotros hacemos la ingesta de las metas cercarias la metas cercaria va a eclosionar con un ph cercano a 8 es decir específicamente en el duodeno de allí se fue a formar el parásito adulto el cual puede penetrar con facilidad la ampolla de váter y dirigirse especialmente al colédoco en algunas oportunidades hemos tenido eventos de pancreatitis parasitaria es decir obstrucción del conducto principal pancrático de huésped producto de la fasiolepática pero habitualmente se suele producir una infestación del colédoco migra por el conducto hepático como incluso puede llegar a penetrar al parénteme hepático donde puede producir cavitaciones puede producir surcos o túneles y algunas complicaciones que vamos a a ir viendo más adelante ahí tienen la la fasiole esta imagen que ustedes están apreciando aquí es un huevo de fasiolepática si ustedes pueden apreciar uno de los polos el huevo es de forma ovalada y uno de los polos tiene una especie de muesca oval si por esta muesca oval la importancia de este poro o muesca oval es que por allí van a eclosionar las larvas de la fasiolepática este mapa nos muestra las zonas de prevalencia de la fasiolepática de la fasiolepática y de ambas especies en el mundo como pueden apreciar fasiolepática está en todos los continentes y fasiolepática especialmente en el subcontinente asiático en el sudeste asiático en el subcontinente indio perdón el sudeste asiático en indonesia en la zona del sahel que es una zona ecológica intermedia al sur del sahara en la selva centroafricana y comparte nicho ecológico con la fasiolepática junto con la fasiolepática en el valle del rift y en sudáfrica al igual que en la zona cercana al tíbet y en la cerca del del cáucaso en japón en japón donde se han hecho interesantes estudios especialmente endoscópicos de extracción de por cepre de estos parásitos en su tránsito por el colédoco se suele encontrar ambas especies que infectan la viabilidad allí tenemos justo una imagen donde se muestra la eclosión de la fasiolepática de un huevo ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más destacables? en la fase aguda migra el parásito a través del parenquima hepático y va a producir sintomatología variada que va a ir desde el malestar general escalofríos fiebre puede tener dolor abdominal especialmente en hipocondrio derecho vómito puede tener asitis y hay un fenómeno denominado el fenómeno de Cooper que es una eosinofilia que suele ser variable es decir son eosinofilias que varían entre 10 y 30 40% del recuento citológico de un hemograma eso se denomina el fenómeno de Cooper el paciente puede tener urticaria y tericia hepatitis hepatomegalia en diversos grados suele aparecer 14 días después a 15 días después de la ingesta de agua contaminada por metacercarias infectantes y puede durar uno a tres meses es decir una vez que se infecta el paciente puede tener síntomas recién uno a tres meses después y durante la infección aguda ningún huevo se encuentra en las heces es decir si el paciente tiene una fase aguda de la fasciolasis por demás está a pedir la el examen copro parasitológico no lo vamos a encontrar en la segunda fase durante la cronificación también denominada fase biliar las formas jóvenes de la fasciola van a migrar hacia los conductos biliares donde maduran completan su forma adulta comienzan a producir huevos y recién pueden permanecer sin provocar síntoma alguno incluso por tiempo indefinido a veces el hallazgo es hasta casual mediante una ecografía donde se ve una lesión cadernosa o abcedada o provocar un proceso inflamatorio local con una hiperplasia epitelial ¿no? denominados nódulos de regeneración Cajamarca es una zona de alta incidencia más o menos en un estudio ecográfico hecho hace 12 años estos nódulos de regeneración que eran provocados por lesiones de fasciola eran alrededor del 12 al 16% es bastante alto pueden desencadenar también anemia por enfermedad crónica colangitis colesistitis obstrucción biliar pancreatitis que ya les mencioné esos parásitos pueden predisponer también a la formación de cálculos o incluso la momificación tegumentaria del parásito hace que tenga un efecto obstructivo similar a un cálculo complicaciones clínicas conocidas más importantes son la colangitis parasitaria donde encontramos fiebre intericia dolor en hipocondrio derecho marcada de ocinofilia requerirá habitualmente con la geografía pancreática retrógrada endoscópica o incluso cirugía abierta para la extracción parasitaria y la permeabilización de la vía biliar extrahepática hay hemorragia subcapsular hepática por rotura de la cápsula de glissom que puede llegar incluso al shock hipovolémico hemorrágico incluso produciendo hemoperitoneo lo que sí pude observar hace algunos años fue un caso de un paciente con un hemotórax un derrame pleural en realidad un hemotórax producido por una fasciola que había pasado por el ligamento coronario suspensor subdiafragmático del hígado hacia la pleura derecha otro caso también que vi pero eso sí no lo vi aquí en Perú lo vimos en la ciudad de Belén en Brasil en Pará una fasciola que había originado una una crisis convulsiva entonces se pensaba que había una tumoración pero cuando se hace se hace una ecografía abdominal el paciente presentaba dos lesiones cavernosas en el paréntesis hepático con absceso un nódulo regenerativo y también presentaba arriba en el paréntesis cerebral una lesión granulomatosa que fue producida por una fasciola hepática por acá acá tenemos por ejemplo una colangio resonancia magnética donde se muestra un colédoco dilatado por defecto de relleno a nivel distal y ahí se puede apreciar un cálculo este mismo efecto también se puede apreciar con la fasciola hepática el diagnóstico puede ser confirmado por serología es decir se hace el examen de ELISA para fasciola hepática que tiene en la fase aguda una sensibilidad de una especificidad bastante alta y por la identificación de los huevos en las heces o en aspirado duodenal en la fase crónica es decir se hace una endoscopía y se hace un aspirado duodenal la litiasis vesicular o coledociana también se asocia a complicaciones así como los huevos o fragmentos de parásitos muertos pueden formar parte del núcleo de algunos cálculos acá tenemos dilatación coledociana obstructiva si ustedes pueden apreciar las flechas que se ven en estas dos colangio resonancias son producidas por fasciola hepática adulta ahí se está realizando una cineangiografía en vivo de una de una ceprea y se puede apreciar una imagen de una fasciola hepática adulta en la vía biliar aquí a la izquierda cerca de la canastilla endoscópica y acá una fotografía de la fasciola hepática ya una vez extraída en el duodeno acá se puede apreciar que ha sido momificada si se puede apreciar en forma de color blanca la la fasciola que ha sido desnaturalizada por las sales biliares acá se puede apreciar la canastilla de dormia y aquí tenemos al parásito siendo extraído una vez que se extrajo el endoscopio se puede apreciar a la fasciola hepática adulta de color marrón bueno el tratamiento consiste en benzimigazoles pero especialmente en benzimigazoles halogenados el triclavendazol que es el fármaco patrón y de primera elección el mecanismo de acción es la inhibición de la polimerización de los microtúbulos del citoplasma parasitario uniéndose a la beta tubulina y hay una dosificación de 15 a 20 miligramos por kilo en dosis única pero acá tenemos que ser un poco cautos porque en algunos estudios realizados por la doctora Angélica Terash de la Universidad Cayetano Heredia y por el doctor Manuel Ortiz de la Universidad de Veracruz se pudo apreciar que existe resistencia al medicamento cuando las dosis son únicas ¿no? En Brasil en el estado de Minas Gerais la Universidad Federal de Minas Gerais hizo un estudio en el año dos mil catorce donde se pudo apreciar que existía resistencia a los esquemas de dosis única por lo tanto recomendaban dar el tratamiento por dos a tres días según el patrón regional de resistencia del parásito ¿no? Entonces imagínense que debería hacerse un estudio para verificar un patrón de resistencia aquí en Cajamarca el doctor Pedrito Ortiz de la Universidad Nacional de Cajamarca hace estudios de tipificación y de resistencia de la fasciola hepática ahí tenemos la molécula del triclavendazol que es un benzimidazol halogenado hay algo que tenemos que destacar de este benzimidazol halogenado sus metabolitos tanto la triclavendazol sulfona como el sulfóxido de triclavendazol tiene un alto efecto residual este efecto residual hace que tengamos un efecto antiparasitario por 24 a 36 horas después de ingerida la dosis la última dosis pero este efecto residual también es responsable de la neurotoxicidad auditiva ocular se produce fotosensibilidad acúfenos dismetría y a veces hasta incoordinación motora que suele verse en dos o tres por ciento de los pacientes pero si es que hubiese una resistencia OMS y diversos programas del ministerio de salud han utilizado el vitionol que es una alternativa al triclavendazol cuando hay contraindicaciones o resistencia a la fasiolepática y una cosa muy importante importante el mecanismo de acción del vitionol es la inhibición competitiva de la transferencia electrónica durante hacia el fumarato por parte de la rhodoquina en el metabolismo anaeróbico del parásito por lo tanto el parásito va a morir este medicamento tiene una excelente una excelente biodisponibilidad luego de la ingesta ojo superior al ochenta por ciento pero también se indica como alternativo el vitionol a la paragonimiasis también se usa en fasioleasis como alternativo ahí tenemos la molécula de vitionol hablemos ahora de la paragonimiasis humana entonces este es un esta es otra zoonosis muy prevalente en países en vías de desarrollo la paragonimiasis humana es producida por trematodos hay treinta y seis especies de trematodos de los cuales catorce son altamente patógenos para el ser humano y uno de ellos es prácticamente cosmopolita el paragonimus western mani existen otras variantes o subespecies como la peruviense la brasiliense la guianense la quiapense que se refiere al estado de chapas en en méxico el parásito adulto suele ubicarse en el pulmón de los mamíferos pequeños y accidentalmente en el hombre y los dos estadios larvarios en caracoles y cangrejos respectivamente en zonas carentes de servicios sanitarios y sistemas de agua potable y desagüe se suele también además de consumir el agua cruda de los de los charcos ríos a acequias también a los cangrejos de río y en el hombre el diagnóstico clínico se confunde habitualmente con tuberculosis ya que también en la paragonimiasis existe un esputo hemoptoico siendo un signo clínico muy relevante se han descrito 30 especies en américa latina si y también alrededor del mundo en entre los cuales el western man es el que más prevalece miren en asia por ejemplo se han descrito en la zona sur en okinawa el paragonimus miyazaki el heterotremus en la zona de indonesia en la zona de eslovenia eslovaquia en asia también y el paragonimus africanus en la zona del de la cuenca del congo el paragonimus utero bilateralis en la zona del áfrica occidental en américa latina y tenemos por ejemplo en los últimos años algunas especies identificadas serotononocaliensis si se ha identificado en los cangrejos y en otros crustáceos del valle del cauca en colombia el paragonimus mexicanos el paragonimus peruvianos ojo el paragonimus peruvianos predomina en la cuenca de la yunga costera y en algunas zonas de las yungas fluviales o selváticas de los andes peruanos también tenemos el paragonimus napensis en la cuenca del río napo el paragonimus amazonicus que prácticamente está en toda la zona de yunga y yunga fluvial selvática y de la selva alta y baja de la amazonía si el paragonimus inca el paragonimus ecuadoriensis aunque sea señalado sinonimia entre algunas de ellas lo cual indicaría que la taxonomía aún falta ser completada por estudios morfológicos y de biología molecular la paragonimia si se presenta en focos endémicos en diversos países de américa latina y asia por eso es que es un problema de salud importante y en dichos focos está presente elementos de cadena epidemiológica como los hospedaderos definitivos los intermediarios entre los hospederos definitivos hay mamíferos silvestres por ejemplo los hurones en la zona de méxico el pecarí que está en la selva peruana en la selva ecuatoriana en la selva colombiana en la selva brasileña en la zona este argentino en bolivia en la zona de los llanos de venezuela en la selva también este panameña en el tapón del darien y otros animales domésticos por ejemplo como el gato el cual ha demostrado ser un muy buen este animal de experimentación incluso para poder reproducir algunas especies de paragonimus para poder representar este un modelo patogénico se ha utilizado en varios experimentos en animales en modelos felinos los primeros hospedadores intermediarios son los caracoles pequeños la mayoría de los de la especie aromapirgus y lo segundo los cangrejos de los géneros hipolobocera y pseudo fusan también se considera que los camarones de río pueden ser hospedadores intermedios importantes en la zona sur del perú y en la zona del golfo de guayaquil los cangrejos de algunos camarones de río y algunos cangrejos de río son también portadores intermediarios hospederos intermediarios que tenemos una especie de hipolobocera los focos endémicos se localizan así en zonas determinadas habitualmente son zonas rurales o silvestres o urbanos marginales por ejemplo en México Panamá Costa Rica Guatemala Honduras Perú Salvador Colombia y en Asia es muy frecuente en Filipinas y Japón en estos países que yo he mencionado se lo suele consumir crudo al crustáceo y esta enfermedad no se transmite de persona a persona eso es importante a diferencia de tuberculosis el periodo de incubación es variable en realidad es poco conocido y la máxima incidencia se produce en personas entre los 11 y los 15 años de edad la edad de la exploración en los en los en los adolescentes y púberes el gusano adulto del paragónimos en la mayoría de las especies tienen una forma ovalada que nos hace recordar pues a un frejol de 8 a 2 a 15 milímetros de largo por 4 a 5 milímetros de ancho vesiculoso rosado parecido a un grano de café con dos ventosas similar a la fascia hepática pero que tiene un fondo ciego y le sirve también para la fijación ese es el huevo del paragónimos abajo a la derecha se puede apreciar un paragónimos adulto y hacia arriba en un sujeto biopsiado autopsiado perdón se puede apreciar una cavitación en el paréntema pulmonar y una eclosión del de un paragónimos adulto un parásito adulto y acá se puede apreciar a la izquierda una biopsia pulmonar contención de hematoxilina ebocina donde podemos apreciar varios varias especies adultas de paragónimos entonces la superficie del parásito también está provista de espinas características de cada especie ojo este parásito es hermafrodita entonces lo hace fácilmente multiplicable replicable y el tubo digestivo sin uso se sitúa desde la extremidad anterior del gusano y termina en un fondo ciego la duela desde la forma adulta suele fijarse en el paréntema pulmonar pero en algunas oportunidades también hemos visto reportes especialmente en el área en la cuenca baja del valle del cauca en colombia donde se describe también invasión de los músculos intercostales y de la pleura produciendo piotórax en el caso del hombre los huevos son eliminados con el esputo al exterior entonces como produce irritación del paréntema pulmonar va a producir tos y va a producir una tos con una espectoración muy característica que en Perú y Argentina y Chile le llaman la vómica los huevos pasan el tubo digestivo y son eliminados con las deposiciones en algunos animales pero en caso del ser humano se expulsa directamente al exterior por el esputo los huevos son de 60 a 80 micrómetros de largo y 50 a 60 micrómetros de ancho ovalados o perculados su superficie no es lisa es rugosa por si acaso ahí está no es lisa dando un aspecto a veces ondulado muy bien el ciclo evolutivo continúa cuando estos huevos en el medio ambiente encuentran colecciones de agua dulce para continuar su desarrollo y así en el interior del huevo se desarrolla un embrión o mirasidio que va a emerger por el opérculo igual mecanismo de emergencia del huevo tiene la fasiolepática y una vez que el mirasidio va por el medio líquido en busca de los caracoles de pequeño tamaño y pulmonados en América destaca el caracol de la especie aeropirgus colombiense acá tenemos el ciclo de vida entonces arriba tenemos abajo pero un huevo sin embrionar en un medio líquido similar a la fasiolepática el huevo luego se embriona se desarrolla el embrión el mirasidio va a eclosionar y penetra finalmente en el caracol en la fase 4 y va a tener en el intestino del caracol tres fases esporoquiste redia y cercaria la cercaria otra vez va a invadir especialmente el músculo del crustáceo y se va a formar un quiste una capa glucoproteica alrededor que va a formar una metacercaria estas metacercarias prácticamente van a estar en estado latente en la musculatura de los crustáceos y obviamente los humanos suelen ingerir un crustáceo mal cocido o incluso crudo o en aguasal en salmuera y contienen cientos de metacercarias cuando hace una eclosión en el duodeno los adultos ovopositan en las cavidades quísticas de los pulmones y se eliminan el esputo los huevos son deglutidos o se pueden también excretar y se pueden excretar también en las heces hacia el medio ambiente esta es una infección parasitaria muy prevalente en zonas pobres habitualmente rurales las manifestaciones clínicas están relacionadas con el número de parásitos presentes en el pulmón con la reacción inflamatoria producida similar a una neumonía crónica o una neumonitis crónica con la extensión de las cavidades formadas y conectadas con el exterior ojo puede haber incluso abcedación de estas cavidades y se suele confundir a veces con el absceso pulmonar lo que sí puede diferenciar con el absceso pulmonar por ejemplo producido por estafilococo aureus es que en el estafilococo aureus el estado clínico del paciente es más catastrófico lo que no suele pasar tanto así con la infestación por paragónimos lo que yo sí he visto en mi práctica privada y estatal dos pacientes con VIH el compromiso sí es severo ¿no? incluso uno de ellos hizo un hemopiotórax la enfermedad tiene un comienzo insidioso y una evolución crónica el periodo invasivo el parásito suele pasar inadvertido pero puede existir fiebre náusea vómitos a veces diarrea cuando el gusano invade la pared intestinal el periodo de estado corresponde a la presencia de un parásito en el pulmón y suele ser de escasa sintomatología a menos que haya una perforación bronquial o que haya alguna lesión de vasos pulmonar que va a producir hemoptisis ¿no? y esto hace que habitualmente el paciente no suela concurrir a un centro de salud salvo cuando el paciente ya tiene tos persistente disnea espectoración sanguinolenta o un cuadro con síntomas B es decir pérdida de peso fiebre malestar ¿sí? ahí tenemos una imagen radiológica bueno en la imagen radiológica de la izquierda casi no se nota un pequeño patrón en 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 panal de abeja muy localizado donde están las flechas de blanco pero a la derecha se puede observar una gran cavitación o cavitaciones compuestas producidas por la por el paragónimos el paciente suele tener habitualmente buen estado general incluso cuando no tiene fiebre lo suele diferenciar más fácilmente la tuberculosis y hay que tener en cuenta que en algunas zonas endémicas de paragonimiasis muchos pacientes incluso reciben tratamiento para tuberculosis pulmonar con persistencia del cuadro cuando en realidad tienen una paragonimiasis que no ha sido adecuadamente identificada y las localizaciones ectópicas encontradas pues producen una mortalidad y morbilidad muy elevada ¿no? preferentemente neurológicas pero también se ha visto pleurales en el Asia por ejemplo el paragónimo suele localizarse en el cerebro ¿no? y produce cuadros neurológicos variados que van desde las convulsiones pasando por las parálisis o las alteraciones de las funciones neurológicas superiores hasta las encefalopatías graves incluso hasta abscesos cerebrales se pueden producir en forma ocasional ¿no? que suelen ser este suelen ser a veces confundidas con lesiones neoplásicas o con lesiones producidas por un cisticerco gigante también pueden producirse lesiones en el fondo de ojo ¿no? atrofia del nerviótico edema de papila y acá es muy importante hacer el diagnóstico a través de la sospecha clínica cuando estos pacientes diagnosticados de tuberculosis no se les encuentra el vacilo de coche en el esputo también permite establecer la sospecha cuando el paciente procede de zona endémica tiene el hábito de comer cangrejos insuficientemente cocidos o crudos una en una en un lavado bronquial violar que se hace en fibrobroncoscopía lo que se puede detectar es en la tuberculosis la presencia de una pleocitosis linfomonocitaria en el en el en el líquido de lavado bronquial violar en cambio en la paragonimiasis una pleocitosis mixta es decir eosinófilos y linfomonocitos en la fase crónica eosinófilos y polimorfos nucleares en la fase aguda o en una reagudización de una fase crónica también acá tenemos una gran cavitación obsedada en un paciente con parasitosis pulmonar por paragonimus western man y miren a la izquierda se puede apreciar una gran cavitación que incluso es más tiene un mayor diámetro que la misma tráquea entonces el estudio radiológico muestra lesiones infiltrativas cavidades pequeñas raramente cavidades grandes que se asemejan a panal y abejas si estas lesiones pues se localizan más frecuentemente en las bases pulmonares o en el caso medio a diferencia de las tuberculosis pulmonares donde la localización es más en el óvulo superior y en el esputo se debe hacer la búsqueda de los huevos de paragonimus y también en las heces habitualmente por deglución es aconsejable que el esputo sea la colección de 24 horas es decir hacer un una búsqueda en esputo acumulado así se pide en el examen búsqueda de paragonimus en esputo acumulado de 24 horas y luego utilizar tanto el examen de heces como la del esputo una sedimentación rápida similar a la que se utiliza para el diagnóstico de fase es decir hacer un faus una sedimentación faus la estinofilia suele ser elevada y persistente especialmente en la fase aguda o en la reagudización de una fase crónica el paciente también suele presentar un fenómeno de cúperas al igual que en la fasciolasis al igual que en la estrongiloidiasis que en la larva migrans el tratamiento de lesión es el prasicuantel cuyo mecanismo de acción es el incremento de la permeabilidad de canales proteicos de calcio en los tegumentos parasitarios produciendo una contractura muscular lisa sostenida y una plejía es decir una parálisis espástica del parásito además va a inhibir la vacuolización citoplásmica y la dosis que se tiene que dar es de 25 a 75 miligramos por kilo de peso por día dividido en dos dosis al día o en monodosis o hasta tres veces al día durante dos a cuatro días una consideración muy especial en pacientes que sufren inmunosupresión se suele dar por siete días por ejemplo en pacientes con VIH o que usan corticoterapia o inmunosupresores o han tenido el trasplante de algún órgano y están inmunosuprimidos o en pacientes con cáncer la efectividad de este fármaco ha relegado a otros tratamientos empleados con anterioridad por ejemplo la dihidroemetina el mismo vitionol la prevención efectiva se logra pues si no se ingieren cangrejos crudos sin embargo es importante considerar que la presencia de hospederos accidentales de las metas cercarias tienen una importancia epidemiológica nuestros gatos o los cuyes la presencia de estos hospederos ha sido demostrada en américa latina y en asia por ejemplo aquí en el perú se consume bastante cuy que es un alimento bastante popular en zonas endémicas y se ha descubierto que el cuy también es un hospedero paraténico es decir es un hospedero accidental en donde el parásito solo se encuentra en el estado juvenil y no suele alcanzar el estado adulto hablemos ahora de las escabiosis humanas la sarna es una enfermedad parasitaria ectoparasitaria conocida desde miles de años y suele corresponder a la infestación parasitaria de la piel frecuente en lactantes niños y algunos adultos pero es causado por un ácaro denominado sarcoptes caviei conocido desde hace más de dos mil años más de tres mil años cuando fue enviado como una de las diez plagas que fue que atormentaron a los opresores y eso es un descrito bíblico y también descrito en otras en otras escrituras de otras culturas el parásito humano el farcopto escabiei popularmente conocido como sarna o arador tiene una prevalencia de más de trescientos millones de casos en el mundo incluso incluso en las fases de verano en las fases de verano en los hemisferios norte y sur suele aumentar un treinta cuarenta por ciento más de la incidencia habitual puede afectar a cualquier persona de cualquier raza o grado de higiene personal o grado de higiene personal lo que sí se ha podido apreciar es que hay algunas personas que son más susceptibles por ejemplo personas con conductas sexuales de riesgo que tiene más más aumento de riesgo de contraer la escabiosis o sarna y el proceso de infestación no puede ser visto a simple vista por si acaso es una pequeña criatura de apenas ocho patas y un cuerpo redondo único a diferencia de la araña y de los eminóteros es decir de los demás insectos artrópodos los eminóteros como una abeja por ejemplo tienen cabeza tórax y abdomen y las arañas tienen un céfalo tórax y un abdomen en cambio el ácaro tiene un monocorpus nada más este parásito penetra en la piel ya vamos a ir viendo y está atraída por el calor y el olor el ácaro hembra hace un túnel que suele cavar en la piel deposita sus huevos y las deposiciones contienen una glicoproteína que suele ser muy pruriginosa ahí tenemos una representación esquemática de la infestación parasitaria que hizo el CDC las hembras adultas las hembras adultas depositan los huevos y hacen túneles el huevo va a eclosionar liberando larvas las larvas van a mudar a ninfas las larvas y ninfas se encuentran en túneles pequeños y en pequeñas bolsas larvarias pequeñas vesículas o ampollitas y así se va replicando la transmisión la transmisión es de persona a persona ropa de cama ropa de vestir y los ácaros se encuentran principalmente entre los dedos en la muñeca en las áreas marcadas aquí en este esquema con rojo y suelen originar mucho escosor especialmente en las axilas ingle zona genital abdomen en la zona poplitea en la zona interglútea en la espalda en el codo y en la nuca este proceso dura semanas y como consecuencia el paciente se desarrolla una reacción alérgica que provoca un prurito intenso intenso de predominio nocturno que puede mantenerlo incluso despierto toda la noche las larvas las larvas o ácaros recién nacidos salen de los huevos al cabo de 20 días y empiezan a excavar los túneles en las capas más externas de la piel incluso hay personas que tienen la curiosidad de poder observar con un estereoscopio o con una lupa potente algunas oquedades por donde ingresan los ácaros para poner sus huevos si el ácaro es expulsado de la piel al rascarse puede vivir en el exterior 24 horas imagínense la persona se rasca y puede dejar en la ropa de cama al ácaro y puede pasar hasta un mes antes de que el paciente empiece a notar el prurito los túneles que los ácaros excavan son bien difíciles de ver a simple vista pues se suelen ver mejor por microscopía o por estereoscopía de 5 a 15 milímetros de longitud y el ácaro cuando excava en la piel de la cara interna de las muñecas origina un escosor típico por eso es que el paciente suele tener escorriaciones en las muñecas entre los dedos alrededor de los pezones o en el pie de su mamario y aparecen pequeñas ampollas al final de los surcos y si la sarda se transmite a través de contacto sexual puede excavar en la piel de la parte inferior del cuerpo abdomen nalgas muslos área genital es especialmente importante en el escroto en los pliegues del escroto ahí tenemos una micrografía de barrido donde se aprecia un ácaro adulto y algunos detritos de piel alrededor entre 2 y 8 semanas después de la exposición del ácaro empiezan a manifestarse los surcos ya descritos especialmente cuando la persona entra en calor en la cama o después de hacer ejercicios o de darse una ducha o baño caliente entonces temperaturas superiores a los 37 grados empiezan a aumentar su actividad y los síntomas aparecen más rápido en las personas que han tenido SARMA anteriormente como consecuencia del rascado de los surcos pueden hasta sobre infectarse puede haber una hipotiginización secundaria una celulitis o la formación de abscesos incluso pueden aparecer serpullido eczematoso o lesiones populares en la piel entre los dedos la cara interna de las muñecas en los codos las nalgas el abdomen y obviamente en los genitales acá por ejemplo se puede apreciar lesiones vesículo populares eritematosas prooriginosas en el abdomen alrededor de los pezones estos pápulos una vez que se inflaman se endurecen y desarrollan hasta costra a veces originan incluso una vasculitis leucocitoclástica cuando se hace un corte microscópico y el examen histopatológico correspondiente por ejemplo en este lactante se puede apreciar escoriaciones y vesículas pequeñas vesículas en la piel del tórax y del abdomen y se debe examinar toda la superficie cutánea de pies a cabeza usando una buena iluminación y hay que prestar especial atención a las grietas de la piel así de esta forma se hace el diagnóstico en la mayoría de casos de sarna sin tener que utilizar pruebas especiales por eso es importante saber el antecedente de contacto y si existe alguna duda se puede realizar una prueba indolora que implica aplicar una gota de aceite sobre la lesión sospechosa luego se hace un pequeño raspado con bisturí y se transfiere la pequeña muestra de piel a un vidrio por su objeto para observar el microscopio esta es la famosa prueba de Müller y se encuentra y acá se encuentran los ácaros de la sarna adultos o ninfas o huevos y ahí se hace el diagnóstico definitivo el tratamiento antiescabiósico es la ivermectina que es el fármaco patrón aquí voy a hablar específicamente solo de la ivermectina no voy a hablar de los inhibidores de la fosforilación oxidativa como parmetrina lindano no voy a hablar que son de uso tópico solamente voy a hablar de la ivermectina que me lo me lo pidió una joven estudiante de la universidad metropolitana de Barranquilla el mecanismo de acción es que la molécula de ivermectina se va a unir a los canales de cloro regulados por glutamato y por el ácido gamma-aminobutírico de la membrana celular de las células nerviosas y musculares del parásito las hiperpolariza y causa una parálisis intensa y muerte por inanimación del parásito habitualmente la dosis es 200 microgramos por kilo de peso corporal en una única presentación debiendo beberse con bastante agua y sin alimentos para tener una mayor absorción duodenal en pacientes con VIH se sugiere o MS sugiere dar por dos o tres días el tratamiento incluso en algunas en algunas recomendaciones de guías que se dan por ejemplo en la británica para los pacientes con VIH se indica repetir a las tres semanas un segundo ciclo a las tres semanas ahí tenemos la molécula de la ivermectina y eso sería todo finalizando esta exposición muchísimas gracias doctor hay algunas preguntas que nos han dejado igual para los chicos que aún no escriben sus preguntas pueden hacerlo a través del chat de whatsapp o de youtube o de facebook y nosotros las leemos entonces hay unas preguntas que ya nos han ido dejando una de ellas dice acerca de cuáles son las localizaciones ectópicas de paragonismos más comunes en el perú y cuáles serían sus tratamientos bueno localizaciones ectópicas no se han descrito más que algunos estudios con pocos pacientes hay un estudio realizado en la selva de San Martín con 19 pacientes dos de los cuales tenían una localización neurológica y la otra una localización pleural tanto la neurológica como la pleural son las localizaciones más frecuentes pero eso es más frecuente en el Asia en el Asia en donde sí se ha podido ver un incremento de las localizaciones extra pulmonares por ejemplo pleurales hepáticas o neurológicas es en la en la zona de Porto Alegre en Brasil y en la zona de Misiones en Argentina también nos preguntan si ya existe resistencia el tricavendazol en el Perú si existe resistencia tricavendazol en el Perú estudios hechos por la misma el doctor Pedro Oblitas Ortiz por el doctor Cameño por la doctora Angélica Tarashima y por la doctora Carmen Sagastei en el año 2006 2011 y 2013 respectivamente si se pudieron evidenciar este dos alteraciones en el en genes del del genoma específicamente del parásito ¿no? el mal uso o el uso este muy difundido de los antiparasitarios de venta libre especialmente de venta agro veterinaria ha sido el principal responsable de producir efectos de resistencia del tremato especialmente en América Latina entonces el uso desmedido de el tricavendazol para el tratamiento de cualquier parasitosis como si hubiese pues tenido un gran un amplio espectro el de clavendazol que bueno de paso no es así es específicamente un un trematocida ha hecho que en México Ecuador Colombia Perú en el noreste de Argentina en Cuba y en la zona de los llanos de Venezuela haya una gran resistencia de esto a este fármaco por lo tanto cuando ha habido zoonosis es decir cuando el humano también lo ha tenido ha sido difícil erradicarlo se ha tenido que recurrir a vikionol o a dihidremetina también nos preguntan acá si tiene algún fundamento el uso tradicional de bicarbonato de sodio para el tratamiento del sarna no no definitivamente no no este no no tiene un fundamento más bien lo que sí lo que sí es importante destacar es que en forma tradicional se ha hecho el uso de sales sulfuradas no es decir se mezcla con vaselina o con sales de petrolato y produce una furtura de los canales proteicos de calcio del músculo del ácaro no eso sí se ha podido hacer en forma tópica el problema es la alta toxicidad de 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 la sufre inorgánico de los productos ofurrados inorgánicos la alta toxicidad también nos preguntan acá qué implicancia tendría el tratamiento antituberculoso debido a un diagnóstico erróneo en un paciente con paragoninos bueno sí se ha sí se ha descrito que pacientes que han estado recibiendo rifampicina y sonocida pericinamia tambutol durante dos o tres meses y obviamente la persistencia del cuadro clínico ha hecho que se recurra al a otros medios de diagnóstico como hacer una fibrogroncoscopía con un lavado bronquial alveolar para ver si es que hay huevos del parásito e infiltrado eosinofílico y lifomononuclear en el en el líquido de la espectoración también nos preguntan acá ¿por qué ahora sugieren a la ivermectina para el tratamiento del COVID? bueno el mecanismo como mecanismo antiviral no se ha comprobado pero si se ha podido verificar que podría estar relacionado con el bloqueo de los canales de cloro en las células linfocíticas afectadas y en los macrófagos afectados es decir producir una muerte del linfocito portador de los viriones ese sería el mecanismo que puede ser más lógicamente plausible que explique por qué en algunos casos en algunas series muy cortas porque esto no fue ensayos controlados ni grandes se ha podido verificar que algunos pacientes mejoran con el uso de ivermectina pero lo que sí está mucho más comprobado más que la ivermectina es el uso de inhibidores de la retrotranscriptas inversa el remdesivir el opinadir y tonadir también nos preguntan si la ivermectina es mejor tópica u oral para el tratamiento de la escabiosis bueno en realidad la ivermectina debería darse oral debería darse oral en caso de que haya toxicidad hepática o el paciente tiene cirrosis debería darse en este caso carbamatos linano benzoto de bencilo pero no no la ivermectina por ejemplo pacientes con cirrosis hepática o portadores de trasplante hepático en el caso de escabiosis un diagnóstico diferencial podría ser una dermatitis atópica clínicamente como lo podría diferenciar habitualmente la dermatitis atópica suele producir erupciones en cualquier momento del día en cambio la escabiosis o sarna con el aumento de la temperatura aumenta la actividad del ácaro acuérdense que el ácaro es un ser con una temperatura no constante ni estable es por lo tanto un poiquilotermo igual que una lagartija igual que una araña entonces el aumento de la temperatura corporal del ácaro producido por un aumento de la temperatura de la piel del exterior de la piel incrementa su actividad vital por eso es que cuando el paciente está abrigado especialmente en la noche hay más escosor y hay más erupciones también nos preguntan que qué se observa en la ecografía en un paciente con fasión hepática se observan cavitaciones a veces lesiones regenerativas nodulares algunas oportunidades se pueden observar cavitaciones en forma de túnel con pequeñas masas que obviamente se tiene que hacer el diagnóstico mediante una tomografía o mediante el aislamiento quirúrgico del parásito también nos preguntan que cuáles son los diagnósticos diferenciales de la fasciolasis bueno en el Perú no hay clonorquiasis se ha visto la clonorquiasis en algunas zonas del Caribe especialmente del Caribe mexicano y hondureño y los tumores de la vía biliar los colangiocarcinomas los la los otros parásitos también como la estrogilodiasis biliar la ascaridiasis biliar si que suelen también producir el mismo efecto de obstrucción de la vía biliar también nos preguntan el uso de vitionol para el tratamiento alternativo de fasciolasis hepática está disponible en las zonas endémicas peruanas si 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 porque es parte de un programa de una estrategia sanitaria especialmente en la zona surandina donde hay en la zona central y surandina donde del Perú donde hay mucho más prevalencia que aquí en Cajamarca y en relación a esa también preguntan que cuál es la dosis de vitionol para el tratamiento de fasciolasis lo que habitualmente se usa es de 25 a 75 miligramos por kilo pero hay que tener en cuenta que este medicamento es bastante bastante hepatotóxico por eso hay que tener mucha 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 precaución en dosis única incluso o hasta dos o tres o hasta dos o tres días en pacientes con inmunosupresión ojo se usa en caso de contraindicación del uso de triclavendazol o resistencia a la fasciola y para ir acabando también nos preguntan acerca de los efectos adversos de la ivermectina bueno son más que todo neurotóxicos en algunos casos se puede apreciar neuropatía periférica retinitis óptica estreñimiento dolor abdominal producido por la contracción del músculo liso algo que quiero destacar aquí y eso es importante es que tanto el uso de ivermectina tópica como oral va a producir este daños en el medio ambiente porque la ivermectina es un fármaco que al ser excretada por la orina o que al descamarse durante el baño diario que nos damos la ivermectina es prácticamente casi intacta va hacia el agua y va hacia el medio ambiente y va a producir la muerte de otros artrópodos que son necesarios para los diversos ecosistemas esa también es la parte que hay que tener en cuenta con el uso de ivermectina y también acá nos preguntan si la permetrina tópica es mejor que la vía oral permetrina no la permetrina es un es este un veneno no se usa vía oral no no está aprobado para el uso oral la permetrina se usa como vía tópica y no solamente lo usamos para la acarosis en el en el tirus pubis se usa también la permetrina la permetrina fue usada por primera vez este en la guerra de Corea no para para la para la para las como se denomina para los brotes epidémicos que tenían las tropas no y tenemos que tener en cuenta que la permetrina la permetrina es altamente neurotóxica no porque nos va a producir una interrupción del canal de sodio que regulariza la polarización de la membrana de la neurona entonces eso nos va a producir convulsiones por eso es que el uso aprobado por la FDA por la EMEA por la DIGEMIT es solamente tópico también nos dicen acá que cuánto dura el sarcoptes en el medio ambiente de 24 a 48 horas dependiendo de la fase de su ciclo de vida el adulto habitualmente de 24 y si cae como un infa hasta 48 horas y ya para terminar la última pregunta que nos dicen es cómo es el manejo de un paciente con litiasis de ramabiliar y fasciolasis bueno definitivamente se tiene que hacer la prueba serológica se tiene que hacer un ELISA ante una alta sospecha de fasciolasis y una vez que se comprueba la fasciolasis se tiene que dar 15 a 25 de 15 a 20 miligramos por kilo de triclavendazol nos va mejor en dosis de dos días o de tres días y a los pacientes que tienen una obstrucción mecánica del colerocu ya sea por un parásito momificado o cálculos formados alrededor de núcleos parasitarios definitivamente se tiene que hacer una geografía patriática retrógrada endoscópica una cepra creo que ya hemos abarcado la mayoría de las preguntas entonces que nos han hecho los los participantes tanto en youtube como en facebook y pues nada doctor agradecerle por estas ponencias que hemos tenido han sido muy útiles para todos y creo que nos ha ayudado bastante para todos los chicos que hemos estado pendientes de esto muchísimas gracias doctor muy bien